El ministro de salud, Rodolfo Rocavado, informó que el gobierno nacional transfirió 21 millones de bolivianos para realizar la atención de las terapias de radioterapia y brachioterapia de forma gratuita por un año a los pacientes que padecen este mal terminal. Bueno, se siguen atendiendo, como ustedes saben, pacientes en lo que es OncoService y también Ibro. Se está también ya gestionando la atención a pacientes en el Oncológico del Oriente y bueno, creo que estamos más cumpliendo de acuerdo a lo que está establecido en el decreto supremo de brindar atención por un año a aquellas personas que obviamente con las condiciones previas de diagnóstico requieren el tratamiento. No todas las personas son pues candidatos para recibir la radioterapia, tiene que haber un informe previo. La representante de los pacientes con cáncer manifestó que hasta la fecha 10 personas se habrían favorecido con esta atención gratuita de los cuales uno habría fallecido por haberse complicado su cuadro médico, siendo un total de 8 personas que se benefician con radioterapia en Ibro y OncoService de La Paz, además de una persona que se beneficia con la terapia brachioterapia en el departamento de Cochabamba en la Caja Petrolera de Salud. Es así, 8 pacientes que van a recibir ya radioterapia con la gratuidad en estos centros de radioterapia en OncoService y también en Ibro y una embriquiterapia que se va a beneficiar ya con la gratuidad. Bueno, nosotros tenemos hasta el día de ayer 28 pacientes anotados para radioterapia, pero van todos los días aumentándose porque hay pacientes que están viniendo también de otros lugares, entonces todos los días vamos actualizando los datos. Recordemos que cada paciente recibe entre 25 y 30 sesiones gratuitas, de los cuales el Estado Boliviano garantizó los recursos para la atención de los pacientes con cáncer, quedando en lista más de 28 pacientes para la atención gratuita. Algunos pacientes necesitan tomografías, necesitan algunos sangre, o sea, es muy complejo el tratamiento para que puedan ir a radioterapia.